El estudio de comedias musicales invita a todos aquellos apasionados por el arte a formar parte de sus clases en este nuevo ciclo 2020. ¿Qué actividades son las que podemos hacer acá? Bueno, lo que integra la comedia musical es canto, danza y teatro. Ese es el curso básico que hace cualquier ingresante que empieza en el estudio de comedias musicales. Dentro de la danza hay muchos intensivos. También para aquellos que por ahí dicen solo quiero bailar o empezar por ahí, tienen intensivos de danza jazz, tap, muchos estilos diferentes. También lo mismo en canto, hay intensivos de canto donde se ven cuestiones más técnicas y de grupos más pequeños y también hay talleres aparte de teatro. Bueno, ¿a qué edades estaríamos apuntando? A todas las edades. Es para cualquier persona que ame el arte, que se quiera expresar. Yo creo que no importa la edad, sino que tengan ganas y que tengan ese amor por el arte que compartimos todos. Yo soy ex alumna del estudio de comedias y bueno, ahora está ella arrancando desde chiquita con cuatro años. ¿Y por tu experiencia decidiste denotar la canción? Sí, sí, la verdad que siempre muy conforme con el estudio y tengo los mejores recuerdos. A Julia le gusta mucho cantar y bailar, así que vamos a intentarlo este año. Siempre están jugando, cantando, bailando. Le encantan las princesas, así que vamos a ver qué onda. Las veo re enganchadas. ¿A quién le sigue comedias para anotar? Y la verdad que por la trayectoria y bueno, el teatro, el círculo es espectacular, así que vamos a ver. Bueno, ¿cómo podemos llevar el potencial de los chicos al máximo en este tipo de actividades? Bueno, yo creo que la clave siempre es la constancia. Eso es lo que tratamos de inculcarles acá a todos los alumnos, que no es que el talento está, sino que es algo que día a día hay que trabajarlo y hay que estudiar. O sea, son cosas que se aprenden. Por eso también eso que decís está muy bueno para la gente que por ahí dice Uy, a mí me encantaría, pero canto malo, no me muevo muy bien. Justamente para eso está este maravilloso lugar, para aprender día a día, que así alcanzar el máximo potencial que uno pueda tener. Mi sobrina había venido acá, así que vine como para que conozca un poquito. ¿Con ganas de bailar, cantar? Sí, sí, sí. Sí, ya sé. Muy expresiva. Sí, mucho. Y acá tengo a un artista en la familia, así que bueno, alentando acá al joven talento. ¿Te gusta cantar? Sí. Llega al círculo, es un clásico acá en la ciudad, para mí es el lugar. Mira a ser princesa. ¿Andan siempre bailando en casa, cantando? Siempre, siempre. ¿Por qué decidimos? Para anotarlos. Y porque es el mejor. ¿Por qué deciden anotarse este año en el estudio de comedias? Decidí anotarlos porque les encanta bailar y cantar, entonces siempre están copiando la tele. ¿Que te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Y a vos que te gusta bailar, cantar? A mí me gusta bailar, por eso vine acá, pero a mí me encantó este lugar, por eso quiero quedarme casi todos los días. ¿Querés venir todos los días? Sí. Vinimos invitados por una amiga del trabajo, así que a probar, a ver si le gusta. Tengo mi ahijada, que ya tiene 15 años, graduada varias veces, así que veo cómo lo disfruta en cada show. Le gusta cantar, le gusta bailar. Yo crecí también cuando era una niña como ellas, así que poder hacer estos shows es re lindo y lo disfrutamos mucho. Lo que más me gustó fue actuar, me gusta actuar. La verdad que la atención también de los profesores y eso es como sentirte en tu casa. ¿Qué es lo que más les gusta de esta experiencia? Formar parte. Yo creo que alentar a los nenes que están haciendo lo que nos gusta a nosotros, entonces vos los ves y les das esperanza y les das ganas de venir acá, que para mí es lo más lindo. Increíble lo que pasó hoy, la cantidad de gente que llega a este lugar interesada por el arte. Realmente me siento sorprendida de que en este momento todavía hay gente que apueste a lo artístico, a la música, a la danza, al teatro. Así que no le puedo pedir más a la vida, estoy muy contenta. Tengo una familia que me colabora, mis hijas son jóvenes, tienen todo el impulso, la fuerza. Son las motivadoras también de todo lo que pasó hoy, así que estoy muy, muy contenta. ¡Suscríbete al canal!